Bueno, vamos a por la última ponencia que es un poquito la centrada en lo que es la digitalización del proyecto de Cepelota. Es una charla que, bueno, el objetivo de presentarla aquí no solo es un tema publicitario por llamarlo de alguna manera de la federación o promocional, sino que es un poco enseñar un poco la propuesta de desarrollo a nivel profesional que vamos a desarrollar a lo largo de los próximos meses. Algunas de estas cosas que hemos presentado ya están activos y lo que estamos buscando es, bueno, pues dar pequeñas ideas que pueden aplicarse a las federaciones autonómicas, los clubes y también pues para que lo que seáis usuarios, luego veremos, de la app, de la web y demás, pues veáis un poquito cuál es el plan global de digitalización que estamos desarrollando en colaboración con el Consejo Superior de Deportes. Ahí vamos a ver un poquito, dividir la presentación en tres áreas, lo que es la justificación, lo que son los objetivos y luego las actuaciones de digitalización que estamos haciendo, que es la digitalización de la web, el desarrollo de la aplicación en el móvil, el software de gestión financiera, las plataformas para la formación de técnicos, de árbitros y de personal federativo, el tema de las retransmisiones que es un poquito uno de los buques insignias, el famoso videojuego que hablaremos que hoy ha salido a la venta, algo, un proyecto impensable hace cuatro o cinco años y que PlayStation como socio de la Federación Española, la Federación Internacional, hoy ya está a la venta del primer videojuego de FromBall en todas las plataformas y para la PS4, PS5. El tema del control de las redes sociales, algo que ahora toda la gente tiene redes sociales pero que a nivel profesional hay que ir viendo cuál es la evolución, cómo es el conocimiento de los datos de todas esas redes sociales y hacia dónde puedes desarrollar tu promoción y el proyecto de marketing en función de qué tipo de seguidores tienes. Y luego, pues bueno, un poco lo que a mí me compete más que es el buque insignia, que es el programa AR+, que es el programa de optimización y su digitalización de cara al alto rendimiento para poder llegar a los deportistas de cada una de las partes de España. El porqué de este proyecto de digitalización se basa un poco en algo que nosotros en las federaciones nos dábamos cuenta, en la española nos dábamos cuenta que poquito a poco había que ir a una evolución digital, que el mundo iba evolucionando y que las federaciones, en la mayoría de los casos por falta de recursos económicos, pues no podíamos todavía acometer los cambios que necesitábamos. En su día, pues sabéis que las web, bueno, estaban muy bien, pero eran de base promocional, poco operativas, el tema de las aplicaciones móviles todavía no estaba muy desarrollado o eran grandes marcas para acometer ciertos aspectos generales, pero no específicos para nuestro deporte. Y llegó la pandemia. Al llegar la pandemia y todos nos encerramos en casa, nos dimos cuenta que necesitábamos relacionarnos, comenzaron a funcionar con cierta normalidad y ya no era nada elitista hacer una videoconferencia y a partir de ahí, pues nos dimos cuenta que tal vez no era necesario viajar, hacer muchos viajes para reunirnos con gente cuando realmente en ciertos momentos podíamos hacerlo por videoconferencia sin perder luego en otros momentos pues el contacto personal que tiene que mantenerse. Entonces, veíamos que las federaciones nos tenemos que adaptar a las nuevas tendencias, que el nuevo mundo va por ahí, que hay que digitalizarse y que si no nos adaptábamos, hacíamos una inadaptación, pues nuestra oferta incompleta podía hacer que ciertos posibles seguidores, posibles usuarios, pues se nos fuesen a otro deporte o cuando menos no les estuviésemos facilitando la labor de promocionar o de acceder a cualquier actividad que querían en relación a la federación. Además, una vez que conseguimos poquito a poco tener datos digitales, lo que nos está permitiendo es que los vamos a tener estructurados, tenemos organizados y fácilmente exportables. Cuando tú haces una inscripción ya vía online desde la aplicación, que luego comentaremos, luego podremos tener estadísticas del número de participantes en cualquier campeonato de España, cuántos chicos, cuántas chicas, qué rango de edades, de qué clubes, cuántos campeonatos ha participado este deportista en concreto, de una o de varias modalidades a lo largo de los años. Bueno, son muchos datos que al final ahora es muy difícil de hacer en el día a día porque no necesitarías una persona específicamente dedicada a ello y todo este tema de digitalización nos va a permitir sacar conclusiones que luego te pueden permitir adecuar tus estrategias de desarrollo a cada uno de esos perfiles de desarrollo. Además, la federación siempre hemos tenido una mentalidad innovadora, veíamos un poco que teníamos que ir ahí, que teníamos que digitalizar, sabíamos que teníamos limitaciones económicas pero que teníamos que intentar poquito a poco, dentro de lo que cabe, ir acometiendo pequeñas evoluciones que nos permitiesen hacer cambios a largo plazo. Además, una vez que teníamos nosotros esa idea en la cabeza, pues hemos tenido la suerte que el Consejo Superior de Deportes, con el apoyo de Europa, pues ha creado a lo largo de los últimos años, especialmente en el 2023, un apoyo económico para la digitalización de las federaciones nacionales y que todos los cambios que hemos hecho a lo largo de los últimos años nos pudiesen ayudar a optimizarlos y también a rentabilizarlos económicamente. Entonces, eso creo que ha sido un antes y un después también en este año. Y luego, todos los proyectos que os voy a presentar, hay que tener la mentalidad de que su implantación es progresiva. Si algo que es muy fácil de decir ahora, como hacer la organización de una competición vía APP, es algo que es tan fácil, teóricamente tú te inscribes, en función de los inscritos, la aplicación, una vez ha habido una inteligencia, ahora se habla mucho de la inteligencia artificial, pero primero tiene que haber una inteligencia natural para establecer los grupos, explicar el porqué, es decir, detrás de todo eso tiene que haber una programación adecuada y luego ver un poquito si luego se ajusta lo que tú le has enseñado a esa inteligencia artificial a la realidad. Es decir, por eso os digo que siempre toda esa evolución es progresiva de acuerdo a los recursos económicos que tienes y a los recursos humanos. Tanto humanos me refiero a empresas específicas del área informática que nos echen una mano, como luego, lógicamente, al personal interno de la federación que tiene que decir la lógica de cómo aplicar todo eso. No tiene nada que ver una competición de balomano, una competición de pelota, a grupos, las estructuras, que vaya lógicamente de acuerdo al reglamento y muchísimas cosas parecidas. La digitalización, lo hemos intentado que sea un poco una digitalización global de toda la federación, incluyendo la parte de administración, la gestión, la contabilidad, la parte deportiva, la comunicación, el marketing, la formación. Es decir, desde que tú te inscribes a un campeonato de España, administrativamente ya puedes hacer el pago online, por lo tanto ya tenemos el control de qué clubes o qué federaciones han pagado, qué deportistas sí o cuáles no. De igual modo, la gestión de todo lo que son los recibos de la propia competición, intentando que progresivamente sean más digitales y cada vez haya menos papel, de igual que a esa partida de ese campeonato, se hace una contabilidad global, de ese campeonato se ven los ingresos, se ven los gastos y, bueno, pues toda esa digitalización te permite ahorrar tiempo para poder hacer otra serie de funciones. Lo mismo en cuanto a comunicación, en cuanto a marketing, qué decir del área deportiva, tanto en competiciones nacionales como lo que es la preparación de selecciones españolas. Así como el tema del área de formación, que ya llevamos, la verdad que tenemos avanzado bastante en el área de formación porque llevamos ya creo que ocho o nueve ediciones de los cursos de técnicos online y, bueno, pues se van ampliando progresivamente a árbitros y a actividades de formación del ámbito federativo. Entonces, en eso también tenemos bastante avanzado. La página web. La página web es algo que en el día a día la mayoría las vemos como un poquito unas páginas en las que no se actualizan los datos, se quedan un poquito obsoletas y que realmente las entidades utilizamos más las redes sociales para comunicar que la propia web. Entonces, lo que se ha buscado con esta actualización de la página web es que lo que esté en la aplicación o en las redes sociales automáticamente también lo puedas ver en la web. Es decir, que automáticamente lo que cargas en un sitio esté en el otro para que cuando tú entres a una web sea real, esté al momento actualizada y sirva para ver un poco las últimas novedades en cualquier aspecto. Si mejoramos nuestra visibilidad, probablemente también mejoraremos nuestra capacidad de captación de nuevos afiliados y de los que tenemos ya captados, pues que tengan mucho mejor acceso a la comunicación y a la información. Durante la última década y especialmente con la inclusión de Jorge López como responsable del área de comunicación y todo este área de desarrollo digital, pues se han hecho pequeñas mejoras progresivas en la página web. Esas mejoras se han llegado a una fase final de desarrollo en doble desarrollo en el 21 y en el 23. En el 2021 se hizo una primera fase adecuándose a las necesidades que nos establecía el Consejo Superior de Deportes. Nos establecía que teníamos que tener en esa página web toda la visibilidad de los resultados, que alguien que entrase en nuestra web tuviese acceso a toda la documentación, reglamento, competición, inscripciones, a las actas de reuniones, a las actas de competiciones, memorias y demás. Eso es algo que el Consejo vio hace muchos años, que a nivel global las federaciones no lo teníamos actualizado. Nosotros en general sí que creo que lo estábamos avanzando, pero seguro que desde ese enfoque extra que nos estableció el Consejo todavía está todos los años más actualizada. Y principalmente en el 2023 lo que ha evolucionado la web es que nos hemos adecuado más digitalmente, sobre todo compatibilizándolo con el gestor de competiciones que lo hablaremos, luego que es la aplicación del móvil. Se ha mejorado un aspecto visual más atractivo, más moderno. La navegación es más intuitiva, más parecida a lo que es una aplicación de móvil. Con una velocidad de carga mucho más rápido, no se te duerme para entrar a cualquier apartado o subapartado. Y sobre todo también tiene la integración de las redes sociales ahí directamente. Es decir, no tenemos que tener una persona que, como en años precedentes, que subía algo a las redes sociales y luego en la web tenías que duplicar y volver a subir. Y eso lógicamente conlleva muchísimo, muchísimo trabajo para sincronizar todo eso, que ahora se hace de manera automática. Y luego, una de las cosas que es fácil de decir, pero no es tan fácil de llevar a cabo, es la compatibilidad de que esa misma web esté conectada con... Que tú puedas acceder desde un ordenador, desde una tablet, desde un teléfono móvil, y luego la ciberseguridad. Algo que a todas las entidades ya nos obligan bastante. Y es importante porque ahí están datos muy sensibles. Desde que tú estás pagando con tu número de tarjeta, estás poniendo datos personales, estás haciendo una inscripción con tu DNI. Es decir, cosas que muchas veces igual no le damos la importancia suficiente, pero que luego, cuando volvimos por ahí, que hay robos de datos, pues es muy importante tenerlo controlado. Y aquí está un poco la app, la aplicación del móvil, que es la piedra angular del proyecto de digitalización. Es decir, de normal, antes la web era, digamos, la piedra angular, la parte más importante y de ahí, pues si lo entrabas desde una tablet, estaba un poquito más limitado lo que podías acceder a la serie de cosas, y ya no te digo nada, es de un teléfono móvil. Nosotros nos hemos dado cuenta que la gente, el 99% utiliza muchísimo más el móvil ya que el ordenador o que la tablet. Por lo tanto, la piedra angular es donde más se puede acceder a apartados y subapartados va a ser desde la aplicación de móvil, y de ahí, lógicamente, en la web se puede acceder a otra serie de cosas, pero en la app va a ser donde en el día a día todos tenemos el móvil en la mano, podemos acceder a todos los apartados. No creo que sea un poco fácil de decir y difícil de llevar a cabo, pero es la clave. Desde la propia aplicación, ya desde ya, se está haciendo ya la gestión de gestores de competiciones, es decir, ya durante el próximo mes ya se van a hacer las inscripciones para las competiciones desde la propia aplicación, tú te inscribirás, o el club o la federación autonómica inscribirá el campeonato desde la aplicación, inscribirá a los deportistas, tendrá que subir su licencia para que veamos que ese deportista cumple con los requisitos, hará el pago de la inscripción desde la propia aplicación, y luego la aplicación, con todos esos datos, verá cuántos inscritos hay, el número de inscritos conlleva un tipo de competición, con una serie de grupos, y en base a cuántos partidos de previas y demás, pues hará, digamos, la aplicación todo lo que es el desarrollo de la competición, y además de, luego, automáticamente también en función de las actas digitales de los árbitros, que eso ya llevamos varios meses haciendo, en las actas ya no hay papel, por lo tanto, cuando el árbitro le sale en el móvil, se firma en el propio móvil, se pone el resultado, y automáticamente ese resultado sube a la aplicación, la aplicación ve el resultado y crea automáticamente la clasificación, y de ahí, pues, para las fases finales. Fácil de decir, pero bastante complicado de llevar a cabo para que luego, pues, todo sea correcto. Por lo tanto, este primer año, seguramente, pues, habrá cosas que mejorar y que, cosas que la inteligencia artificial, pues, intuye que se hacen de una manera, la inteligencia natural tendrá que ver si es así o reajustar. Entonces, será un trabajo importante que se quedará de base para el futuro. También tendrás ahí, desde la aplicación, accederás a tu carnet digital de afiliado, ya el papel ha pasado, la típica licencia en papel, pues, bueno, el que quiera la podrá tener, pero ya con la propia aplicación tú podrás hacer las inscripciones en los partidos con tu propio móvil y automáticamente, pues, con el código Q, pues, automáticamente ya saldrá todo y se quedará ahí, grava. Como os comento, es una fase piloto en la cual, aunque ya se va a hacer ahora, pues, poquito a poco se irá mejorando y el objetivo es eso, que al final del año, después de tantos campeonatos que va a haber, pues, esto funcione ya mucho más natural y que el año que viene o al siguiente, pues, esto realmente nos quite trabajo. Probablemente en los primeros años no, porque habrá que ir reajustando cosas, pero luego podremos dedicar mucho más tiempo a analizar lo que ocurre en las competiciones y cuál es el formato ideal para el futuro en base a lo que podamos ir viendo de ahí. Hay otro software que es un poco vital, que es el que os comentaba en cuanto a gestión, es decir, para que el contable, los gerentes, la administración, secretaría, todo esté centralizado con el Consejo Superior de Deportes y que cuando hacemos cualquier documentación y que la tienes que enviar ahora mismo, pues, en papel o en PDF o por mensajería, pues, bueno, todos los movimientos y toda la relación con el Consejo se hace de manera, se va a intentar hacer de manera digital y, por lo tanto, pues, eso siempre va a ser muy positivo. Son un software que realmente ya lo obteníamos, que es una visión, es un software específico para, digamos, la comunicación y el control contable y financiero con el Consejo, pues, todavía se digitalice más. Estamos en una de las cosas que a mí me motiva más, que es evitar las famosas hojas de gastos de papel, del ticket y demás. Pues, bueno, ahora parece que hay un software en el cual iremos escaneando tu factura, tu ticket de autopista y demás y todo lo puedes ir subiendo directamente, lo firmarás digitalmente y, por lo tanto, nos olvidaremos de tanto, tanto papel que el pobre José Manuel, cuando le llega todo ese material, pues, tiene unos tacos auténticamente salvajes, ¿no? Entonces, luego de ahí tienes que hacer una fotocopia de cada uno de ellos para tenerlo de copia de seguridad, bueno, muchísimas, muchísimas horas que ahora, pues, se escaneará automáticamente y nos puede ayudar. Está la famosa plataforma de formación. Nosotros en un primer momento damos las gracias al Gobierno de Navarra, al Instituto de Navarra del Deporte y, en especial, a la Escuela Navarra del Deporte, que apostó por nosotros hace ocho o nueve años para sacar adelante un proyecto que era muy difícil, que eran los cursos de formación oficial de técnicos de nivel uno, porque, bueno, realmente las federaciones, los, perdón, los gobiernos autonómicos comenzaban a exigir tener titulados oficiales, pero apenas había en España cursos oficiales de técnicos. Algunas comunidades con posibilidades y con medios, pues, sacaban y otras con menos medios, pues, no tenían capacidad de poder sacar, teniendo en cuenta que eso lo establece a nivel nacional el Gobierno, el número de horas de bloque común, bloque específico, y que si se hacía de manera presencial, pues, 65 horas de media por cada uno de los bloques, pues, eran muchísimas horas que la gente, pues, tenía que dejar de estar en sus trabajos y demás, en horarios de tarde o en fines de semana, muchas veces, y se complicaba. Teníamos en mente hacer la parte online y, gracias al apoyo del responsable del área de formación de la Escuela Navarra del Deporte, pues, pudimos sacar adelante la parte online y creo que es una base muy importante que en estos momentos, pues, seguimos año tras año sacando cursos con una presencialidad muy baja, que es la mínima que establece el Gobierno de Navarra para las sesiones prácticas y los exámenes, que permite trabajar y tener inscritos en cualquier parte de España y luego, pues, bueno, poder acudir a esos momentos presenciales que de esa manera podemos tener inscritos de cualquier federación, incluso también del extranjero que acude a estos cursos. Y lo mismo lo hemos ido extrapolando a los cursos de árbitros. Este año ya sale el primer curso online 100% para la formación de los árbitros autonómicos y nacionales y también para ciertas formaciones internas a nivel federativo y demás. Esta es una de las claves, las retransmisiones streaming, que yo diría la gran evolución de la federación en los últimos cinco años. Hace cinco años apenas hacíamos retransmisiones y las hacíamos no con medios internos de la federación, sino con empresas dedicadas a la retransmisión. Este año hemos hecho más de 70 retransmisiones de todos los campeonatos, de todas las categorías de campeonatos de España. Y también los campeonatos de Europa que se han celebrado en España, además de abiertos nacionales, Copas de España, actos promocionales, formativos. Es decir, el streaming nos está permitiendo llevar toda nuestra actividad al interesado. El usuario, el simpatizante, puede haber visto todos los partidos de todas las competiciones, fases finales de campeonatos de España. Además puede estar en estos momentos viendo las actividades formativas como esta. Y todo esto requiere, primero, en un primer momento, nos apoyamos en empresas externas que han colaborado con nosotros para poder sacar adelante todos estos medios. El equipo técnico de la federación, con Jorge López al frente, pues han ido evolucionando, hemos conseguido también mejor material. Ellos han tirado para adelante. En estos momentos tenemos una empresa interna de desarrollo de retransmisiones que creo que es una buena referencia. Hacemos ya todo en full HD, en máxima calidad. Y bueno, pues creo que el seguimiento que estamos teniendo está por encima de varios deportes olímpicos. No obstante, también estamos apoyando en determinados momentos que hacemos retransmisiones a la vez en dos partes diferentes de España, pues nos apoyamos en empresas colaboradoras que nos están dando un grandísimo servicio. Y también agradecer a la Liga, que en su momento, hace cuatro o cinco años, apostó por las retransmisiones con nosotros y de la cual hemos aprendido muchísimo para poder poquito a poco tener un bagaje propio para poder llegar donde antes económicamente no puedes llegar porque las limitaciones presupuestarias te lo impiden, pues con un equipo interno podemos llegar a todos los campeonatos de todas las categorías. Algo que en su momento el presidente planteaba nos parecía una locura y que a día de hoy es algo que igual ya no lo valoramos porque parece que es normal retransmitir todos los campeonatos de todas las categorías. Llegamos al día X, ¿no? Hoy es el día 9 del 11 del 2023, la primera vez en la historia que alguien pensaba, yo el primero me incluyo, que tenía muchísimas dudas de que una empresa como PlayStation pudiese sacar adelante un videojuego específico de pelota. En estos momentos, hoy sale a la venta el primer juego de From Ball Planet dedicado a la pelota por medio de una especialidad callejera como es el From Ball y que seguro que vas a tener una buena acogida. ¿Por qué? Pues porque primero la especialidad elegida es representativa de la pelota. O sea, lógicamente, eligiésemos la que eligiésemos, pues otras no iban a ser elegidas, por lo tanto siempre habrá gente que le guste más o la gente menos. Pero realmente cuando presentamos nuestro deporte, PlayStation vio en el From Ball una especialidad que tenía un plus respecto al resto para este tema, para el tema de promocionarlo a nivel de videojuego porque era callejera, se podía aprovechar paredes en cualquier sitio de una ciudad y grafitearlas y preparar unas pequeñas canchas, que simplemente con una línea en un colegio, una línea y una pelota blanda puedes estar jugando con niños, no necesitas una instalación específica, es inclusivo, pueden jugar niños y niñas, como lo hemos visto en las jornadas de promoción, con discapacidad, puede ser jugar mezclados o mixtos chicos y chicas, es decir, tiene algo que es el deporte social, el deporte en la calle. Entonces, PlayStation vio en la propuesta, vio que le gustaba y además de apoyarla quiso ser socio de la Federación Española y a su vez la española hizo partícipe de esta propuesta a la Federación Internacional. Por lo tanto, es algo que se ha trabajado muchísimo, que el equipo técnico de la Federación ha estado en constante contacto con PlayStation para que los movimientos sean lo más reales posibles, para que se pareciese lo máximo posible al trombo, lógicamente con luego el aire de los videojuegos y la espectacularidad de los mismos, con diferentes áreas y localizaciones, desde La Habana, Madrid, Barcelona, Bilbao, Miami, Miami, un montón de lugares en los cuales la base va a ser, tú puedes elegir dónde jugar, puedes elegir con quién, puedes elegir los rivales, te puedes elegir tu atuendo, una serie de cosas que, igual que cualquier videojuego, pero que probablemente estamos seguros que va a salir muy adelante cuando PlayStation también es socio y cree en este proyecto. Y algo que nos parecía como que los videojuegos no eran muy para nuestro deporte o que el deporte físico en la calle nada tiene que ver con los videojuegos o que era casi antagónico, hay que tener en cuenta que a día de hoy 3,1 millones de jugadores están en el día a día jugando en el mundo, es decir, el 40% de la población mundial. Si tenemos en cuenta que hay un porcentaje de la población mundial en países subdesarrollados o con poco nivel de desarrollo y, por lo tanto, las videoconsolas no son accesibles, quiere decir que el porcentaje de población mundial que tiene accesible una videoconsola es muchísimo mayor, es decir, probablemente puede haber 6 o 7 personas de cada 10 de los cuales estén jugando en el día a día con videoconsolas. Por lo tanto, la capacidad de promoción de nuestro deporte con este proyecto puede ser altísima, es decir, nos puede ayudar muchísimo. Y luego también creo que hay que dar cabida, igual que en otros deportes, a que la gente practique el videojuego de frontball y a partir de ahí se enganche y lo pruebe en la calle, es decir, que es compatible totalmente, es decir, no es para nada negativo para nuestro deporte. Creo que es muy importante esa sinergia entre el mundo virtual y el mundo real, nos va a promocionar y, sobre todo, además nos va a permitir meter una estrategia metodológica y un desarrollo de valores específicos de nuestro deporte. Cuando veáis y probéis el videojuego veréis que el respeto, el acabar el partido y chocarse la mano, o sea, muchas cosas que indirectamente se han trabajado muchísimo para la formación pedagógica y que sea una buena imagen de nuestro deporte y, sobre todo, extrapolable a los cinco continentes porque ahora mismo el videojuego lo puedes comprar en cualquier parte del mundo, el precio es asequible y, por lo tanto, no es para nada algo elitista. Lo puedes coger en estos momentos para lo que tiene PlayStation, pero también para jugar desde cualquier ordenador, por lo tanto, el precio es muy asequible. Respecto al software de redes sociales, es un software en el cual todos estamos ya en las redes sociales y las entidades en el día a día vamos publicando nuestras actividades, nuestros proyectos, pero muchas veces el feedback que te da a nivel general cualquiera de estas redes sociales está limitado. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para poder progresar y para ver si los contenidos que subimos merecen la pena, tienen un seguimiento determinado o qué contenidos tienen más seguimiento o cuáles son los que más interesan a los seguidores? Entonces, ¿eso cómo se hace? Pues con unos software especiales en los cuales ellos valoran las métricas de monitorización y te dicen las características de tus seguidores, de dónde proceden, de qué zona del mundo, a qué tipo, a qué tipo, en qué tipo de especialidades se identifican, qué siguen más, qué siguen menos, qué valoran más de los contenidos, si les interesa más la parte competitiva, si les interesa más la parte de promoción, la de formación, con qué tipo de noticias se identifican más, qué necesitan, es decir, qué demandan, porque al final a día de hoy es muy asequible poner los comentarios. Por lo tanto, te valoran un poquito todo eso y a ti te permiten tener nuevas estrategias de promoción, es decir, tal vez muchas cosas las promocionamos de una determinada manera que igual lo mismo promocionándolo de otra manera puede tener mucho más impacto y esto es muy importante. A día de hoy el patrocinio ya no es como en épocas anteriores en los cuales por cercanía, por motivación, por conocimiento de una especialidad o por cercanía del mecenas, pues llegabas. A día de hoy los patrocinios son realmente por rédito y por proyectos, qué proyecto tienes tú para que yo te dé un dinero y para qué me va a servir. Y sobre todo, además de qué me va a servir, cuántos seguidores tienes en redes sociales y si yo me vinculo mi marca a la Cpelota, a dónde voy a llegar, con cuántos posibles potenciales seguidores voy a tener. Es decir, si yo vendo un determinado producto y tú tienes 100.000 seguidores, realmente cuando yo vea que Cpelota está vinculado a esta marca voy a tener 100.000 posibles compradores de mi producto. Entonces, son determinados aspectos que nos valoran muchísimo. A día de hoy, igual que en los rendimientos se valora por resultados, aquí el tema de las redes sociales a nivel profesional entra también un poco en juego todo ese aspecto. Y entramos al último programa, que es el programa que lo conocéis más, sobre todo la parte de la gente que estamos dentro de la federación, pero que probablemente la gente que está fuera o está en el otro lado de la videoconferencia, en la parte online, pues no lo conoce igual tanto, que es el programa AR+. El programa AR+, comenzó hace unos años con el objetivo de, después sobre todo de la pandemia, igual que con el resto de áreas de desarrollo, vimos que necesitábamos llegar al deportista de una manera más cercana, pero teniendo en cuenta también que tenemos deportistas que son canarios, valencianos, andaluces, catalanes, asturianos, vascos, navarros y gallegos. Por lo tanto, en el día a día es muy difícil estar en su casa, necesitábamos darles un asesoramiento para que cuando no están con nosotros en concentraciones o en jornadas de convivencia, pues pudiesen trabajar de la mejor manera posible el área de física, el área de prevención de lesiones, el área cuando se han lesionado, el área de psicología, el área técnico-táctica, y todo eso necesitábamos darle una base lógica que la digitalización nos iba a permitir. Entonces, buscábamos tener un plus en el asesoramiento del seguimiento de los entrenamientos, protocolos de trabajo, que todos más o menos funcionásemos con un mismo protocolo, o sea, una modalidad hacia otra, una modalidad que está de 30 metros, que está centralizada la sede en Valencia, funcionase con las diferencias de cada especialidad, pero de una manera muy parecida a la de 54 metros que puede tener más en la zona de Euskadi o en otras modalidades que estén en Navarra o en la de Castilla-La Mancha o Castilla-La... Aunque tuviésemos un protocolo de trabajo general para todas las modalidades y luego, lógicamente, aplicando a las individualidades de cada uno de los deportistas. Entonces, gracias al convenio de colaboración con el Instituto Navarro del Deporte y con el Centro de Estudios de Investigación y Medicina del Deporte, pues pudimos, y la Fundación Miguel Indura y Fundación A, pues hemos conseguido crear un centro de funcionamiento digitalizado desde Pamplona y desde ahí, pues bueno, con personal contratado al respecto, poder dar servicios, todos esos servicios a todos los deportistas en cualquier momento del día. Veis ahí, os pongo un poquito como ejemplo, pues el trabajo de prevención, pruebas físicas, prevención de lesiones, asesoramiento técnico, análisis de partidos, ahí veis también videoconferencias, un área que estamos trabajando muchísimo, hicimos un tema de elaboración de vídeos para que cada uno de los deportistas puedan saber cómo entrenar físico, cómo entrenar técnico, cómo entrenar preparación psicológica, para darles toda esa serie de claves y que lo vean en un formato moderno, intuitivo, de no más de diez minutos, porque ese es el tiempo que sabemos que la gente consume los vídeos en YouTube, es mejor hacer pequeñas píldoras de no más de diez minutos monográficos sobre temas para que ellos puedan llegar a conocerlo y eso por medio de un abuelo, los deportistas de alto nivel probablemente ya el año que viene podrán acceder a todo eso y eso simplemente es muy importante poder tener esa formación, además de que luego los profesionales están detrás de la federación, están detrás de eso. Y entonces, por un lado, desde el programa R Plus con los grupos de selección española trabajamos en el seguimiento y asesoramiento del entrenamiento, que luego lo veremos, y luego también en el día a día vemos cómo entrenan, tanto físico, técnico, cuántos días de cada una de las capacidades, si se han lesionado, cómo va su peso y porcentaje graso, si hay un problema en su analítica, si hay un problema de otra índole, bueno, pues psicología, deportiva, todo lo vemos por un lado, y luego también estamos trabajando en dejar un legado, dejar un legado quiere decir que todo ese trabajo, cuando una generación de deportistas no esté, eso no se pierde, porque ya hemos creado una serie de vídeos, una serie de tutoriales para saber un poquito de lo que hemos aprendido en cada una de las áreas de desarrollo, no solo nosotros, sino en colaboración con el personal, en este caso del Centro de Medicina del Deporte, con profesionales de psicología, con profesionales de la medicina, pues bueno, ponerlo todo aplicado a la pelota y dejar un poquito ahí que el legado sirva para las nuevas generaciones. Voy a poner un pequeño ejemplo de un vídeo que hablábamos sobre la modernización de la creación española de pelota en el área, por ejemplo, de la preparación física, en el trabajo de fuerza, que muchas veces, pues bueno, todavía lo estamos haciendo con determinadas especialías que vemos que el factor fuerza es mucho más determinante que en otras, pues se hace una serie de test en los cuales se valora su nivel de fuerza para cada uno de los grupos musculares y sobre todo la velocidad, más que el nivel de fuerza que determina entre nuestro deporte es la velocidad y con medios, con encoder y demás, pues de última generación, pues valoramos y cuantificamos el tipo de trabajo que tienen que hacer. Vamos a poner un pequeño ejemplo. No sé si no entra. Bueno, si no entra lo dejamos. Era bastante gráfico. Este es uno de los vídeos que hacemos. Este es un poquito más promocional. Ahí está el laboratorio donde hacemos los test. Este es un proyecto de hace dos o tres años que íbamos hacia la digitalización. Lo que estamos ya consiguiendo ahora, nosotros ya teníamos esa idea. Veis la época del COVID, todavía las mascarillas, trabajo de fuerza, la velocidad en cada uno de los ejercicios, para buscar las cargas más adecuadas para cada deportista que nada tiene a ver con otros deportistas. Con encoder se ve la velocidad. En especialidades sobre todo en las cuales la fuerza es muy determinante, pues buscábamos cómo entrenar esa cualidad. Lo mismo hay para la prevención de lesiones. Si hay fuerza en una pierna igual que en la otra, si hay un control y estabilidad, si tienes más peligro de lesión en un grupo muscular que en otro, tren superior, tren inferior, profesionales de máximo nivel nacional que nos permiten tener las cargas de entrenamiento más adecuadas para cada uno de ellos. Reiterar un poquito el agradecimiento al personal de este centro de medicina del deporte que son un poco la base de todo este proyecto y han podido ayudarnos muchísimo en el día a día. Bueno, con todos esos datos, cada año vamos progresando, vamos sacando nuevas ideas, nuevas adaptaciones, y en estos momentos creo que ya estamos muy cerca de llegar a una cierta optimización de lo que nosotros planteábamos hace tres o cuatro años. En estos momentos toda la gente de la preselección y selección de las competiciones internacionales de este año, principalmente 30 metros y 54 metros, han estado durante seis o siete meses monitorizados con pulsómetros, controlando lo que hacen sus sesiones de entrenamiento, se les plantea, todos descargan sus pulsómetros y por lo tanto estamos viendo sus datos de sueño, sus datos y la sesión de físico que has hecho son en las zonas que nos interesan, si conlleva que has competido demasiados partidos a la semana, los lunes el preparador contacta con ellos y ve un poquito cómo se han evolucionado, el que tiene una lesión se reajustan sus cargas de acuerdo a lo que plantea el fisio, a lo que plantea el preparador físico y a los entrenamientos y concentraciones en la parte técnico-táctica, veis a la derecha los minutos que hacen, las zonas donde hacen, cada una de las intensidades, buscamos y también encontramos también la carga más interesante en el día a día de las velocidades, no sólo con las pruebas físicas que hacemos, sino que conociendo las velocidades y las frecuencias cardíacas de su entrenamiento del día a día, cada vez lo individualizamos más, los que pueden estar lesionados vemos cómo son las cargas para adaptar a otro tipo de bicicletas estáticas, elípticas y demás, buscamos los ejercicios de prevención más específicos, hablamos bastante ya por medio de la videoconferencia, con el programa de Zoom que tenemos específico de la Federación con los deportistas, tenemos una cercanía, aunque estén en diferentes partes de España, en cinco minutos puedes estar hablando con todos ellos, la comunicación ya es muy fluida y eso nos ayuda mucho, establecimos los mismos test en las diferentes sedes de trabajo, estaremos haciendo los test en Valencia o en Pamplona, los protocolos son los mismos, los ejercicios son los mismos, y, como os comentaba, el protocolo de actuación semanal en estos momentos es que el preparador físico prepara un poquito los ejercicios que tiene que trabajar cada uno, añade los entrenamientos a la base de datos, los lunes analizamos lo que ha hecho cada deportista, valoramos si han cumplido con el objetivo de la semana, si el número de sesiones ha sido adecuado, si ha sido superior por qué, si ha sido inferior por qué, si está entrenando más de la cuenta o menos de la cuenta la parte técnico-táctica, lo hablamos y mandamos rápidamente el feedback al entrenador, al técnico, al seleccionador, diciendo, bueno, pues este deportista ha cumplido, este no, por esta causa, por esta no es nuestra causa, este deportista está diciendo que tiene molestias en tal zona, este deportista ha estado esta semana enfermo y el médico le ha dado este medicamento, que ya lo hemos mirado con el médico y no da efecto positivo, pero ten en cuenta que va a estar unos días más bajo de rendimiento y demás y demás, y a partir de ahí, pues bueno, vuelve a empezar, lunes el preparador, en base a lo que el deportista le dice que va a entrenar, qué días va a entrenar técnico y qué días tiene partidos y demás, se reorganiza el resto del trabajo físico y de prevención de lesiones, y a partir de ahí todos tienen el mismo lunes o como muy tarde del martes su plan para toda la semana, y en base a ese plan luego el lunes se analiza, el lunes siguiente se analiza si se ha cumplido con los objetivos individuales. Eso que es algo fácil de decir, en estos momentos lo estamos haciendo ya con 40 y pico personas, y creo que ya está el sistema bastante optimizado, es un sistema interior interno nuestro, estamos trabajando con una marca comercial ya de pulsómetros en los cuales probablemente en los próximos años vamos a tener ya más acceso, todavía más material, y bueno, pues creo que la experiencia está siendo muy buena, y bueno, ese es un poquito el objetivo, luego podrán salir el rendimiento mejor o peor, pero desde luego lo que estamos consiguiendo es que cada vez los deportistas llegan mejor preparados a las competiciones, y ahora pues bueno, iremos intentando siempre mejorar las ganancias marginales que al final te meten o te sacan del rendimiento, y bueno, creo que el rendimiento es muy importante, y una de las áreas que cada vez estamos centrándonos más es la parte técnico-táctica, es una parte de difícil afrontamiento porque son 18 especialidades, y lo primero que teníamos que ver nosotros es realmente si la carga fisiológica de cada una de las especialidades es muy diferente o no al de otra, incluso dentro de la misma modalidad, entonces para ello llevamos un año y pico estudiando todas las fases finales de campeonatos del mundo, semifinales, finales o partidos atractivos por igualdad de nivel, de todas las especialidades, hemos hecho un análisis de las 18 especialidades internacionales, de 4 o 5 partidos de cada uno de ellos, y en cada uno de ellos hemos visto el tiempo de trabajo, el tiempo de descuento, cuántas veces golpea cada deportista, cuántas veces golpea el delantero, qué porcentaje el delantero, qué porcentaje el zaguero, cuántos tiempos de descanso, cuánto tiempo de descanso real, que es un minuto, pero a cuánto se va realmente, cuántos, qué tipo de jugadas, es decir, estamos analizando algo que es un volumen muy alto por medio de software especializados en esto, estamos sacando una serie de conclusiones que pronto las publicaremos y que nos ayudan sobre todo también a ver qué diferencia hay entre especialidades que tienen una duración real, de tiempo real de competición de 12-13 minutos o otras que se van a dos veces o tres veces más. Entonces, lógicamente, el trabajo, la preparación, tiene que ser totalmente diferente y aunque esas cosas siempre las intuíamos, ahora lo que estamos es intentando objetivar y ver sobre todo cómo podemos evolucionar a ese tipo de trabajo. Nos hemos dado cuenta al analizar que nada tiene que ver la misma especialidad cuando se jugaba a marcador corrido, a canteador corrido, a 40, o ahora cuando se juega a set, la intensidad de los tantos, que ya lo veíamos, lo intuíamos, ahora estamos viendo el número de golpeos y luego también estamos viendo datos como que, así como la carga de intensidad en un deporte puede ser la frecuencia cardíaca que coge un determinado deportista y cuántos minutos está a alta intensidad, aquí creemos que también la carga de intensidad o qué especialidad es más intensa que otras, también tiene una relación, por ejemplo, por dar un dato, con el número de pelotazos por segundo. Pues bueno, son aspectos que poquito a poco nos vamos metiendo y que gracias al programa AR+, pues cada vez vamos a tener más datos, que son datos que se transmiten a los técnicos y que vamos a ir viendo un poco cómo personalizar todo ese tipo de trabajo. La siguiente fase en la parte técnico-táctica será ya meternos en tipo de jugadas y en análisis de rivales, que es bastante farragoso, pero también al final tampoco hay tantas selecciones para estudiar y por lo tanto creo que ahí donde los técnicos van a tener todavía un punto más de participación y creo que nos va a aportar muchísimo ese tipo de análisis que son aspectos que iremos afrontando. Todos esos datos que aquí os presento, pues bueno, son toda la evolución y sobre todo buscamos correlaciones. Las correlaciones son aspectos, es decir, qué relación tiene una especialidad con el, por ejemplo, el número de golpes por minuto y en base a los números de set. ¿Qué ocurre en el primer set, en el segundo set y en el tercer set? ¿Dónde se fallan más los tantos? ¿Dónde duran menos? ¿Por qué duran menos? ¿Cuánto número de golpeos? ¿Cuántos saques se pierden en una especialidad o en otro? ¿Cuántos tantos de saques se hacen? ¿Cuánto participa el delantero cuando hay una determinada circunstancia? Bueno, son datos que es importante analizar y que el futuro nos va a ayudar a planificar sobre todo el entrenamiento en base a esas especificidades. ¿Hacia dónde va este programa? Pues bueno, nos hacemos muchas preguntas. ¿Qué puedo comer antes de una competición? Poquito a poco, con las charlas, con la formación, con los dietistas personalizados vamos mejorando. ¿Cómo me preparo a nivel físico para una competición? Pues bueno, poquito a poco vamos aprendiendo. ¿Cómo puedo controlar mi entrenamiento? ¿Cómo puedo compatibilizar el entrenamiento técnico de mi club con lo que hago con la selección y con lo que hago de preparación física y demás? ¿Cómo realizo técnicamente un ejercicio? Yo quiero hacer gimnasio, pero estoy haciendo un ejercicio bien, estoy haciendo la sentadilla bien. Pues bueno, hay unos vídeos para saber hacer el ejercicio pectoral, el ejercicio sentadilla, los principales ejercicios, cómo hacer técnicamente para que no tenga problemas de espalda, no tenga problemas de otro tipo de índole y una prevención de lesiones. ¿Cuál es el futuro de este programa? Pues como os comentaba, un poco mejorar la interacción y la formación de estos pelotaris, porque probablemente gran parte de estos pelotaris en un futuro serán técnicos. Aprender del análisis técnico de las diferentes modalidades, que es un poco lo que comentábamos. Conseguir volcar datos de una manera óptima, lo que hablábamos, que todos esos datos que muchas veces ahora tenemos que trabajar con diferentes plataformas. Hay deportistas que tenían una marca de pulsómetro diferente a otra, entonces nos obliga a trabajar en varias diferentes plataformas, lo tenemos que transformar todos a una. Bueno, pues algo que es fácil de decir, pero que conlleva mucha dificultad en cuanto luego a interaccionar todo. Pero bueno, estamos en ello. Y luego un espacio web en la Federación Española en la cual los deportistas podrán acceder con sus claves y tener acceso a sus datos personales, valoraciones, vídeos explicativos y demás. Desde que se ha creado este programa, ahí están todos los éxitos del 2021. Se hizo un programa piloto, sobre todo con las especialidades de herramienta 36 metros, los resultados fueron buenos. Y se implantó, una vez que se trabajó en 36 metros en el 2021, se hizo una primera implantación piloto en todas las demás especialidades en el 2022. Se hizo un seguimiento muy minucioso de todas las 18 especialidades, con un trabajo muy importante. Y ahí está, ¿no? Creo que los mejores, bueno, creo no, son los mejores resultados de la historia, los del pasado campeonato del mundo. Y lógicamente, pues muy difíciles de igualar. El listón lo hemos puesto muy alto, gracias al trabajo de los deportistas, de los técnicos que habéis sabido llevarlo muy bien por donde. Tenemos que ir y, lógicamente, pues el programa R Plus, pues seguro que ha aportado su granito de arena a este logro. Y nada, muchas gracias. Espero no habernos venido mucho de tiempo. Y nada, si tenéis alguna duda, pues lo miramos y acabamos. Gracias. Bueno, no, si no hay ninguna pregunta, pues podemos dar por finalizadas ya las jornadas y mañana por la mañana, pues nada, emplazaros a las jornadas que comienzan a las 9 y media con las charlas más destinadas a los deportistas, pero que también tienen el punto de vista del técnico que puede desde... Se va a ver un enfoque muy centralizado en el deportista y a partir de ahí nosotros los técnicos podemos saber por dónde entrar al deportista y motivarlo y ayudarle en su desarrollo. Muchas gracias y buenas noches. Gracias.